No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar Lo que un día a mi llegó, hoy ya no está Que aquel amor nunca se va, tan solo pide libertad Pero el destino decidió, una vez más A poco tiempo de sentir, que eras todo para mi Y hoy no puedo mencionar tu nombre, ni saber que estoy aquí Yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor Estaba a punto de ir a buscarte, y entregar de nuevo el corazón Yo sin tu amor, yo sin tu amor Estaba a punto de recuperarme, y dejar atrás este dolor Yo sin tu amor No ha sido fácil aceptar, que tú ya no regresarás Como me duele recordar, que ya no estás A poco tiempo de sentir, que eras todo para mi Y hoy no puedo mencionar tu nombre, ni saber que estoy aquí Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Estaba a punto de ir a buscarte, y entregar de nuevo el corazón Yo sin tu amor Yo sin tu amor Estaba a punto de recuperarme, y dejar atrás este dolor Yo sin tu amor Estaba a punto de ir a buscarte, y entregar de nuevo el corazón Yo sin tu amor